Seguimos adelante amigos en Desayunos Informales aquí en la mañana de la tele. Se los decíamos antes de la pausa, aquí en Uruguay, en nuestro país, están circulando, comenzaron a circular, distintas variantes del coronavirus. Hay ya confirmada una brasileña que en tan solo cuatro días se volvió la más común en el estado de Río Grande del Sur. Y también llegó la británica, aunque se ha aclarado que estaría confinada. Y estamos hablando de la variante que ha mantenido al Reino Unido prácticamente aislado por miedo a que se propagara al resto del mundo, una variante más contagiosa. Y ya vamos a ver qué otras características tiene. Sabemos que la pandemia está mutando a nivel global. Y bueno, acá los científicos uruguayos buscan seguirla en tiempo real. Y por eso se creó lo que se llama el Proyecto Frontera, que analiza las variaciones que va presentando todavía el coronavirus, el COVID-19, que siguen apareciendo a nivel mundial. La semana pasada, de hecho, estaban estudiando una distinta en México. Pero bueno, se tiene que seguir de cerca el tema sin lugar a dudas. Acá nuestro país se está haciendo. ¿Qué encontramos hasta ahora? Bueno, vamos a conversar a partir de este momento con Natalia Riego, investigadora del Instituto Pasteur. Muy buenos días, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos aquí en el programa. Natalia, ¿cuál es la importancia de conocer, primero que nada, las variantes que están ya en nuestro país? ¿Y qué puede pasar con ellas acá en Uruguay? Bueno, primero déjame corregirte que ganó dominancia en Brasil en cuatro meses, no cuatro días. Cuatro meses, tenés razón. Y bueno, en realidad conocer qué variantes circulan y cómo va cambiando te permite escribir al inicio, cuando había menor circulación viral, cómo se desarrollaban los brotes, si realmente constituían un brote, si las variantes nos están entrando principalmente, por ejemplo, hay cierre de fronteras, si realmente siguen entrando las variantes o no. Y bueno, también cuando se cerraron los aeropuertos, etcétera. Te da un montón de información. Yo formo parte del grupo Frontera, que empezó a funcionar en julio del 2020. Entonces tenemos integrantes de la UDELAR, que son del laboratorio del CENUR, del litoral norte de Salto, de Tacuarembó y del Cure, en Rocha. Entonces estos laboratorios hacen hisopados, hacen test diagnóstico y de ahí obtenemos también muestras positivas, que son las que después secuenciamos. A su vez, trabajamos con el sanatorio americano, que recibe muestras de las mutualistas del interior, entre otras muestras. Y después integramos la unidad bioinformática del PASTER, el Instituto Clemente Estable, también con la laboratoria genómica de ellos. Y tenemos integrantes que son de la Fundación Osvaldo Fiocruz, que forma parte del Ministerio de Salud Pública Brasilero. Entonces, la idea nuestra fue, dado que recibimos ese pantallazo de muestras geográficas, ¿verdad? Y tenemos también información como de primera mano de lo que ocurre en Brasil, bueno, nuestro foco era en la frontera. Porque además había otros grupos de PASTER, de Facultad de Ciencias, que también estaban secuenciando en Montevideo y otras partes del país. Entonces, bueno, un poco por ahí fue que iniciamos la investigación, describimos bastante bien los brotes que hubo primero en Rivera y en 33. Y bueno, yo era la última secuenciación, que teníamos muestras más recientes, también nos enfocamos de nuevo en la frontera, y de 11 muestras que logramos obtener los genomas, más 5 eran de esta variante P2, P.2, que es la brasileña, del sur de Brasil, digamos. O sea, están estas dos ahora, como decíamos al principio, está la de Reino Unido también. La de Reino Unido, en principio, es un pasajero que vino por avión. Y bueno, en teoría, si se cumplieron los protocolos, ingresó la variante, pero en principio no se dice mi no. ¿Que vino del Reino Unido o que vino de otro lado? Bueno, no tengo la información. ¿Y cómo estamos en cuanto a la capacidad de secuenciación? ¿En qué medida tenemos más o menos mapeado que efectivamente las variantes identificadas son más o menos las variantes que están efectivamente circulando por el país? Porque recuerdo una nota que dio hace un par de semanas, creo, Rafael Rabi, coordinador del GACH, donde él decía que una de las cosas que habían pedido justamente era fortalecer la capacidad de secuenciación, porque faltaba información en ese aspecto. Bueno, al Grupo Frontera en particular, en el momento tenemos fondos y cierta logística para secuenciar unas 120 muestras más. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es ver un poco lo que pasa en Rocha, ¿no? Porque identificamos de 5 muestras, de las 11 que analizamos, son estas P2, una de Rivera y cuatro de Rocha. Dos son de Rocha y dos de Castillo, ¿está? Entonces, 4 de 11 en Rocha, por ejemplo, bueno, de lejos parece como que es suficiente, pero bueno, básicamente no lo sabemos. Entonces, la idea ahora es usar esos últimos recursos para ver qué es lo que pasó en Rocha entre noviembre y la actualidad, como para ver un poco también si eso fue ingresando y fue aumentando o no en la frecuencia. Eso va a estar, no sé, en el correr del siguiente mes. Ahora, como la idea es poder seguir estas variantes en forma más tipo tiempo real, se está armando un consorcio con toda la gente que está secuenciando para que pueda haber, bueno, que trabajemos todos juntos, ¿no? Y en paralelo, eso nos va a permitir, la secuenciación nos va a permitir seguir estas variantes, pero además identificar otras nuevas, incluso alguna que pudiera aparecer en Uruguay. Pero para las variantes ya identificadas y que están circulando acá o en otras partes del mundo, también se están desarrollando test, no, ensayos de PCR específicos que no tienen el valor de diagnóstico, pero sí que nos van a permitir, por ejemplo, una muestra que dio en un hisopado en un test de diagnóstico positivo, pasarla por este segundo PCR e identificar qué variante es. Entonces, eso sí permite seguir las variantes ya conocidas en tiempo real y lo podrían implementar los mismos laboratorios que están haciendo los diagnósticos. Entonces, el consorcio tiene como esas dos patas, digamos, la parte de secuenciación y la parte de seguir las variantes ya identificadas. ¿Qué pasa con los lugares en los que encontrás estas variantes? ¿Hay que tener algún cuidado extra? ¿Hay que manejarse de otra forma? Bueno, en principio, para algunas sí está demostrado, por ejemplo, como para la inglesa, digamos, la de Reino Unido, para las otras no, pero intuimos que hay mayor transmisibilidad. ¿Son las más contagiosas? ¿También la brasileña? La brasileña es la que es como bien evidente es para la de Manaus, que es la P.1. La P.2, la evidencia que tenemos es, por un lado, que esto que se volvió dominante en cuatro meses, son indicios de que es más adaptable, tiene un mejor juego con el ser humano que las variantes anteriores. Y lo otro es que tienen cambios en la espícula, mutaciones en la espícula, que son recurrentes, que la vemos de repente en esta P.2, pero también aparecen en la de Sudáfrica, también aparecen en la P.1 de Manaus, por ejemplo. Esto también requiere un montón de experimentación, otro tipo de ensayos, pero es como cuando, por ejemplo, vemos un oso polar, un zorro ártico, una liebre ártica, son todos blancos, de pelo tupido. Entonces, esas mutaciones recurrentes, si bien no son confirmación de nada, a nosotros nos dan la idea de que, bueno, empiezan a haber cambios en las espículas que las hacen quizás un poquito más transmisibles. Con respecto a lo que tenemos que hacer, es seguir teniendo las mismas medidas, quizás con un poquito más de cuidado. O sea, si usamos el tapabocas, por favor, usémoslos correctamente. Porque si es más transmisible... Con la nariz adentro, ¿no? Claro. Nariz y boca adentro. Porque se ve mucho la gente con la nariz para afuera del tapabocas, que no sube para nada. En la pera, por ejemplo. Y algo, por ejemplo, que a mí es como, me pone así los pelos de punta, más de los que normalmente los tengo, es que tenemos el tapabocas y lo bajamos para hablar por celular o para comer, o sea, ese tipo de cosas, no. O sea, como sentido común, seguir usándolo y ajustándolo un poquito. Natalia, ¿cómo afecta esto la vacunación? O sea, estas nuevas cepas, por ejemplo, en las últimas horas, el gobierno sudafricano canceló la vacuna de AstraZeneca de Oxford porque no le sirve para la cepa que tienen allá, según los estudios. ¿Acá puede llegar a afectar con las vacunas que van a venir, la de Pfizer y la de Sinovac en principio? Las vacunas, en todo caso, puede ser que no impidan la infección, sí van a estar impidiendo el desarrollo de formas graves, que es lo que queremos prevenir. Y es como una carrera. Y además, de todas maneras, las vacunas, Pfizer, las distintas compañías ya están desarrollando nuevas vacunas, como hacemos con la gripe, y también en combinación de distintas vacunas. Entonces, hay que vacunarse y eso nos va a ayudar a salir lo antes posible. O sea, en la medida que sigamos con la pandemia, van a seguir apareciendo nuevas variantes. ¿El coronavirus varía más que otros virus? ¿Varia lo mismo? No. ¿Es lo esperable de todos estos años? Es lo esperable, solo que hay millones y millones de personas infectadas. Entonces, está... Eso genera más variantes. Es más variantes. O sea, uno puede mutar o cambiar, y no lo digo en el sentido malo de mutar, sino que simplemente ocurren cambios en la medida que uno se reproduce. Bueno, en la medida que el virus tiene más huéspedes, tiene más chances de adquirir nuevas variantes. Es decir, lo que está pasando es lo que se podía esperar. Es totalmente esperable. ¿Variante uruguaya existe? Bueno, en principio no, no. No, o sea, a ver, si hubiese una variante uruguaya de interés porque vemos que aumenta la transmisibilidad, lo veríamos también en un cambio en el número de los casos. Estadísticamente también es menos probable que en casos reducidos como Uruguay se vaya replicando y la copia vaya generando una mutación. Digamos que en el panorama actual lo que tenemos más chances es que, o sea, que en algún momento uno no puede evitar de que se le cuelen, aún con un cierre formal de fronteras, es como medio imposible evitar que un virus se le cuele, porque igual nos seguimos moviendo. Esta cepa brasileña, la P.2, ¿puede volverse la predominante acá en Uruguay, como decía el Ministro Salinas la semana pasada? Sí, podría. ¿Y eso afectaría en alguna circunstancia en particular, específica, a lo que está ocurriendo acá en nuestro país? No, a ver, lo que sí hay, alguna evidencia de reinfección. ¿Hay reinfecciones con esta cepa? Hay dos casos confirmados en Brasil y muchos más en estudio. O sea, que eso podría llegar a tener un cambio en algún protocolo. O sea, y para uno mismo, ¿no? De repente ya me infecté y si viene a tener un caso grave, de nuevo me podría infectar, entrar a cuarentena. Es decir, son personas que se infectaron con una variante y con otra vuelven a escapar. Se pueden volver porque la protección del sistema inmune no es total para estas. Estas logran como escapar un poquito. Ya les digo, la reinfección está comprobada. De hecho, que escape el sistema inmune un poco más que las otras no es tan comprobado. Pero no sería una reinfección más grave, digamos. En principio no. En principio no. ¿Por qué algunas vacunas podrían llegar a ser menos efectivas respecto a estas nuevas variantes y otras no? Y bueno, porque la vacuna también hay como una parte. O sea, primero no soy inmunóloga ni vacunóloga. Estoy lejos de esa área. Pero bueno, hay una parte que estimula el sistema inmune más como en general. Y hay otra parte que hace más un juego de llave cerradura con algunas partes del virus. Entonces, en la medida que el virus modifica su superficie, parte de lo que genera la vacuna, bueno, pierde como encastre. Entonces, bueno, depende un poco la estrategia de la vacuna. Pero todas van a estimular el sistema inmune a que combata el coronavirus. Eso es sin lugar a dudas. Y lo otro que decías que me parecía relevante, lo dijiste al pasar, es que la adaptación de la vacuna es mucho más rápido que el proceso de desarrollo de la vacuna. No es que hay que esperar un año para desarrollar una nueva vacuna contra la nueva variante, sino que con un trabajo de pocos meses... ...ya las vacunas per se, y a su vez haciendo estrategias como de combinar distintas vacunas que fortalecen como distintas partes del sistema inmune para que, bueno, la respuesta sea un poco más global y no dependa tanto de qué variante es la que te esté infectando. Pero, o sea, quiero agregar que en Israel, por ejemplo, estaba leyendo muy al pasar que el 90% de las personas de 65 años y mayores ya están vacunadas y ya están empezando a ver la caída en los números. Notoriamente, la semana pasada. Ahora, justamente, en referencia a eso que mencionás, Natalia, leí un estudio de la agencia Bloomberg que decía que en base a la vacunación, o sea, que se necesita un 75% de la vacunación a nivel global para que se alcance esa inmunidad de rebaño, esa inmunidad, o sea, y ya la gente no se genera en brotes grandes, o sea, se puede contagiar a alguna persona pero queda como caso aislado. Pero se habla de que para esto pueden pasar muchos años, no un año o dos, sino como siete, dependiendo de los países, y esto igual son cifras que son muy cambiantes todos los días dependiendo de la vacunación en cada país. Pero acá en Uruguay, donde todavía no se empezó a vacunar, y de hecho en América Latina somos de los pocos países donde todavía no han llegado las vacunas, ¿cuánto, o sea, yo sé que dijiste que no sos vacunóloga ni viróloga, pero ¿cuánto puede demorar acá en llegar a eso? Creo que en Uruguay, si bien todavía no han llegado las vacunas, o sea, en el momento en el que lleguen es una población... Más reducida, eso ayuda. ...reducida, no tenemos problemas geográficos, o sea, de conectividad, o sea, se debería poder vacunar en tiempo y forma, o sea, digo, ya lo han mostrado con las campañas de gripe. Claro. O sea, si la gente se vacuna... El tema es ese, que la gente se vacuna, ¿no? Sí. Pero bueno, ahí supongo que... Rápidamente se podría controlar. Sí, o sea, no hay excusa para Uruguay para que la vacunación no sea exitosa, porque además es una población que históricamente se vacuna. Claro. Entonces, bueno... ¿Y le sorprende esas encuestas que hablan de un porcentaje relativamente significativo de gente que no quiere vacunarse? Incluso médicos. Sí, me sorprende más lo de los médicos, ¿no? Lo de la gente, entiendo que, bueno, uno a veces desconfía, que esto fue como muy rápido, pero, bueno, lo de los médicos creo que es un problema para el décano de medicina y el colegio médico. Pero creo que con una buena campaña, y también de ver, o sea, me parece que los países están como compitiendo para ver quién consigue las vacunas primero. ¿Y quién llega a esa inmunidad? Claro. O sea, no parece nada... No hay de dónde agarrarse para no querer vacunarse. Ese escepticismo que tú mencionabas porque la vacuna se logró muy rápido a nivel mundial, yo no lo termino de entender, en realidad, porque, o sea, claramente los tiempos han cambiado en referencia a 10 años atrás, cuando las vacunas demoraban muchísimos años. Y, aparte, para esta vacuna, para estas vacunas, una inversión internacional altísima. Claro, pero no solo en dinero, en gente, o sea, en todo tipo de recursos. Claro, claro. Entonces, sí, no... O sea, no debería haber desconfianza sobre la vacuna, sobre la efectividad. No, creo que sí es cierto que, bueno, no hay como una reseña histórica... Todavía, claro. ...de que realmente no causa todo tipo de efectos, etcétera. Pero, bueno, hasta ahora, no sé, no es algo que tengamos problemas con las vacunas en general, no deberíamos tenerlas con estos. Claro. Esta carrera de la vacunación contra las eventuales variantes que pueden ir surgiendo del virus, ¿qué grado de preocupación debería generar? Porque ahora tenemos una tensión grande en estas nuevas, le decimos cepas, o las variantes que van surgiendo. Y la pregunta de, bueno, ¿qué llega primero, no? ¿Hasta qué punto las variantes pueden llegar a hackear la vacunación que pueda ir por delante? Si preocupa o no preocupa al mundo científico. Yo creo que le preocupa a las personas que le tienen que preocupar, que a nosotros incluso, o sea, nosotros que no trabajamos en las vacunas y a la población en general, le tiene que preocupar tratar de contener a la pandemia lo más que pueda hasta que logren vacunarse y que nos digan, tenemos inmunidad de rebaño, nos dejamos de preocupar de esto. No nos dejemos estar ahora porque sabemos que tienen las vacunas. Me parece que la gente que tiene que ocuparse de eso se está ocupando y lo estamos viendo. Hoy hablamos más temprano con la vicepresidenta y ella se ha hincapié en el tema del cuidado responsable. ¿Eso está funcionando acá en Uruguay? ¿Qué opinión tienen ustedes? Yo creo que hay gente que sí, bueno, después están personas que no. No sé si algunos es por cierta desinformación. También se entiende que uno se aburre, que en verano se calore, está complicado andar con las máscaras, etc. Pero bueno, de hecho, parecía que estaba todo como un poco perdido sobre las fiestas, diciembre, pero bueno, uno ahora sale a la calle y realmente ve que se ve bastante uso de máscara facial. No sé, y de hecho los números han bajado. O sea, que me parece que no está todo perdido. Y que tal, que creo que también pasa en comunicar bien a la población. Claro, seguir como machacando con el... Hay que seguir cuidándose. Y esos detalles, ¿no? El hecho de que, bueno, si tenemos cepas que quizás son un poco más transmisibles, bueno, realmente tener cuidado de que, no sé, si el tapabocas se nos cae porque nos queda grande, no sé, cortarlo y hacer un nudo. Claro. Ese tipo de cosas... Ahora, pero no porque uno está al aire libre, no pasa nada. O sea, al aire libre, si estás pegado a la gente, hay una aglomeración. No, obvio, hay que mantener a cierta distancia. Y nadie está con tapabocas, pasó en Europa con las playas. Sí, sí. O sea, eso que... Me da la sensación que la gente piensa que porque está al aire libre no pasa nada. Entonces, andan con el tapabocas en la mano y se lo ponen cuando entran a un lugar. A ver, en principio, si estás solo, yo, por ejemplo, vengo sola caminando, pero me puede pasar de que alguien me salga inesperadamente, justo te tosa. El que te pasa de atrás y te tose en ese momento. Claro, exacto. Eso puede pasar. Te podés contagiar o no. Estás por la rambla caminando, viene alguien trotando, sin tapabocas, y justo te estornuda, te tose. A ver, seamos en caso extremo, ¿no? Mala suerte. Pero a ver, puede pasar o no. Claro, pero... Y va a pasar cada vez más en el caso de que los casos aumentaran. ¿Ah? O sea, si pensamos del punto estadístico o probabilístico, cuando había 200 casos en todo Uruguay, bueno, más allá de que te cuidaras o no, tenías que tener cierta mala chance de justo estar cerca de uno de los contagiados. Ahora que estamos... Pero ahora, si somos más y si aumentara debido a la entrada de estas variantes, bueno, esas cosas que parecen inofensivas, hay que empezar a prestarles más atención. Y después lo otro, perdón, Nico, que me ha llamado la atención. A mí me da la sensación de que la percepción de mi burbuja está como un poquito distorsionada. Entonces, la burbuja para nosotros es, no es solo mi familia con la que vivo, sino también la gente con la que trabajo a diario. ¿Esto es así? ¿O para mí mi burbuja es mi familia o no? Eh, bueno... Con la que convivo. O también... Sí, pero tenés que sumarle, capaz que la gente con la que trabajás... No, le tengo una mala noticia. Nos hemos sumado a su burbuja. Bienvenido a mi burbuja. Pero, por ejemplo, mis compañeros de mi burbuja después se van de acá y tienen sus propias burbujas. Sí, bueno, pero depende. Que no son tan controlables para mí. manténs todas las medidas por el tipo de trabajo que te lo... O sea, yo a veces, este... Yo considero que es más mi burbuja mis compañeros de trabajo que mis familiares. Sí. ¿Está? Y si en un momento tuviera que priorizar y contener mucho más mi burbuja y si tengo que ir a trabajar porque estamos con esto del COVID, bueno, quizás tengo que... O sea, eso, considerar que ya estoy viendo a X cantidad de personas en el trabajo y, bueno, los amigos y las familias quedarán por Zoom. No, eso está bien. O sea, es como... La familia con la que vivís no podés tampoco... No, bueno, claramente eso es parte de tu burbuja. Claro, claro. Las variantes a nivel global se han detectado, algunas que son más transmisibles, eso tiene la peligrosidad de que, claro, cuanto más casos hay más mortalidad por derrame, pero se han detectado variantes que a su vez sean más peligrosas y generen mayores daños a las personas. Bueno, ahora hubo un comunicado y un preprint de que la variante inglesa, considerando todo lo demás, igual sería un poco más causaría un poquito más de mortalidad, especialmente de las personas mayores. Pero, bueno, hay científicos que dicen que yo no leí el trabajo y tampoco soy especialista en la parte de cómo determinar esas cuestiones, pero en realidad ya hay un grupo de científicos que dice que no, que hay otras cosas para controlar, etc. Habría que ver cómo decanta eso. Pero los virus normalmente mutan para hacerse más transmisibles. Ese es el objetivo. En general, en la medida que son más transmisibles son también menos... generan... generan... No, pero en general generan enfermedades menos graves. Si vos matas muy rápido a tu hospedero, te quedás sin hospederos. No te podés replicar. En realidad, la mejor estrategia o el parásito, digamos, perfecto, sería contagiar mucho y dañar poco. Claro. Natalia Arrego, investigadora del Instituto Pasteur, muchas gracias por acompañarnos. Un placer. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Que pasen muy bien. Nico, gracias. Les hago una recomendación porque...